Bueno, hermoso, porque esto lo charlamos con la dirección de la universidad, respeto, vino, dijo hay que hacer un debate en la universidad pública y a partir de ahí se empezó a gestionar, así es que feliz de que estemos todos los candidatos, asesino de campaña hermosa, nosotros la disfrutamos mucho, la disfrutamos mucho saliendo a trabajar con nuestras manos, a arreglar placitas, a tapar baches, a conectarnos con la gente desde el trabajo. Y además, bueno, ahora bien afiladito con todas las propuestas de respeto en economía, en infraestructura que hemos hecho hincapié y también mostrarle a la gente quién es respeto, qué hemos sido antes en nuestra vida que hoy venimos a plasmar a través de propuestas.